Miren, para la pasión no hay edad. Para la justicia, ¿cómo dicen? ¿No hay plazo que no se venza? Algo así. Algo así. En el Reino Unido, una mujer está acusada de apuñalar a su esposo. No, ella dice que estaba harta de seguir viviendo con él en una relación abusiva. La acusada dijo que había ido a la cama con un cuchillo debajo de la almohada para protegerse. Cuando me desperté, sentí que ya no podía hacer esto. Tenía la intención de quitarme la vida y planeaba cortarme las venas. Le dije a mi esposo que ya había tenido suficiente y que me iba a suicidar. Y él dijo, ¡hazlo! Entonces pensé, ¿por qué me voy a suicidar yo? ¿Mejor tú? Fue entonces que esta mujer apuñaló a su marido. Hasta que terminó con él. Después llamó al servicio de emergencias. Una llamada con una duración de 18 minutos. La señora tomó el teléfono mientras su esposo se desangraba en el piso de la cocina. Traté de apuñalarlo en el corazón, pero creo que no tiene uno. Cuando el operador le preguntó por qué lo hizo, ella respondió, ¡maté a mi marido porque ya tuve suficiente! Podría ir a apuñalarlo de nuevo. Estoy en la sala. Él está en la cocina desangrando. Hasta morir. Espero. Pero es que Penélope, se llama esta mujer, y Davidel. Estuvieron casados 24 años. Ella tiene ahora 66 años. 6, 6. El hombre David que murió 78 años. ¿Cuánto rencor, cuánto odio acumulado? ¿Cuánto enojo? Solamente así te explicas. Porque una cosa es que explotes y des un golpe. Pero otra cosa es que tengas el coraje, la rabia, el enojo de estar clave y clave el cuchillo una y otra vez. David era un militar jubilado que conoció a Penélope cuando todavía estaba casado con su segunda esposa. La segunda esposa, la ex esposa de David, le dijo al jurado que éste había querido abandonar a Penélope, pero tenía miedo de que ella le cortara su masculinidad. Me va a hacer un bobit, decía David en referencia al caso. Seguro, 66 años la asesina, 24 años durmiendo juntos como pareja. Acumulando odio. O sacándole filo al cuchillo. Igual y sí. Ayer volvió a surcar los aires el Tepe 01. El avión presidencial despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sobrevoló el Golfo de México. Lo sacaron a dar una vueltecita. Sí, antes de que se le peguen los... ¿Qué se les pegaba a los coches cuando no circulaban? ¿El motor? Sí, del motor. El motor se pegaba. Antes de que le salga moho. Ajá. Dos horas y veinte minutos de vuelo. Ay, ¿cómo no nos invitaron, Manelita? Nos hubiéramos ido a dar la vuelta. Pues sí, deberían de decir, órale, quien se quiera trepar. Claro. ¿No? Que rifen los asientos. Sí, sí, sí. Para dar una... Para volver al pueblo. ¿Se acuerdan? Es que así como le hace besos... Sí, es besos, ¿no, Jeff? Sí. Pues que empieza a vender vuelos en el avión presidencial. Pues sí. ¿No te acuerdas que había aerolíneas que con la pandemia vendieron vuelos a ningún lado? Eso viene contado en pandemia bizarra. Y fueron súper exitosos porque lo que te ofrecían, haz de cuenta, te llevaban a lugares, obviamente, cercanos. Pero, por ejemplo, sobrevolar Palenque, sobrevolar Chichen Itza, Teotihuacán, ciudades. Y te ofrecieron un supermenú y te daban algunos souvenirs. Eso fue en Asia. Y fueron exitosos. Sí, llenos. Entonces, no volaban a ningún lado, nada más daban la vuelta y regresaban. No, pues, ¿cuánto puede durar en un... ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas puede durar sin parar? Voló dos horas veinte minutos. Bueno, una reunión de cuatro horas. Cuatro horas y llegas con tus amigos, te tomas café o tu copita de vino. Así como una pequeña reunión de café en el avión. Casino. Estaría padre, ¿no? Pues sí. Un casino, una celebración, un aniversario. Ándale, sí. Ándale. Sí, sí, sí. Dora. Una boda civil. Yo vi los barcos que te recogían y te llevaban a apostar. Te recogían y te metían a, no sé si aguas internacionales o qué era. Sí. Y entonces ahí ya, a tal hora, a tal momento decían, se abre la mesa. Y vámonos. Empezaba aquello. Y luego te regresaban, ya sin dinero y deprimido. Pero, pues, ya. Muy contentito. Muy contentito. Porque la bebida corría y todo. Ajá. Igual los clandestinos en trailers en Estados Unidos en algún momento tuvieron esa función en los lugares en donde estaba prohibido el juego. Ya después se abrió. Pero sí era común. Y un avión creo que resultaría muy atractivo. Para una celebración, por persona, pones personal a cargo, sobrecargos, para cuidar la, pues, el orden dentro de esto. Atender y punto. Pues algo, algo que se les ocurra con ese avión, porque nomás nos está costando tenerlo ahí paradote y no salemos con él. Se notó que ya no está Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación. Personas desplazadas de Guerrero que estaban allá afuera manifestándose, las quitaron. No hubo abrazos, hubo empujones. Solo que en un video de los hechos, tiraron a una bebé que estaba en una carriola. Ay, Dios. Ahora se está reportando cómo actuaron estos hombres que ya están bajo otro manto. Me han dicho en repetidas ocasiones que las camas no deben de estar cerca de las ventanas. Una cantidad de motivos me han dado increíbles. Pero, sobre todo, la de los niños me decían que no estuviera cerca de la ventana. Mario. A mí me pasó, cuando era chico, mi cama estaba junto a la ventana y entraban unas arañotas. Hasta se oía cuando caían las arañas. Bueno, por eso, por las arañas y los bichos, me decían que el colchón nunca debía estar en el piso. Ah, no. Eso me decían. Pues, muchos años usé el puro colchón. Bueno, Daniel, en Nueva York, tiene tres años. Falleció. Salió volando por la ventana de su cuarto, que está en el cuarto piso. Estaba jugando y saltando en su cama, que está pegada a la ventana. Salió disparado hacia allá. María, la abuela de Daniel, dijo que no se percataron del incidente hasta que comenzaron a buscarlo por todo el departamento. El menor estaba con su tía, quien lo halló en el suelo afuera del edificio. Se comenzó a buscar por todos los cuartos. No sé. De momento no estaba. Bajó la tía a buscarlo, a ver si se había salido. Y lo encontraron tirado en el suelo. Cayó. Porque brincaba en la escalera. Y salió volando por la ventana. Ah. Ahí sí. Ese sí es problema del muchacho, ¿no? De la ubicación de la cama. Pues no, decían que por eso no había que ponerlas la de los niños cerca de la ventana nunca. Un día brinca. Pero ahí funciona la evolución natural, ¿no? La selección natural. No, no podía culparlo. Tres años de falta de inteligencia o de pericia. No, es un niño. Brinca en la cama. Pero además debe haber sido una ventana que estaba muy abajo. Porque, ¿qué tanto, qué tanta altura puede tomar brincando en una cama? Uf. No, sí. Uf. Nosotros, cuando éramos niños, en el departamento donde vivimos, estoy hablando que tendríamos, quizá yo, tres o cuatro, mi hermano cinco. Había una cama muy cerca de una ventana y mi mamá invariablemente nos decía, no brinquen en esa cama, bla, bla. Y sí le hacíamos caso, porque salía la chancla mágica. Ah, es que esa era un muy buen remedio. Muy buen argumento. Y sí era muy factible, porque empezabas a brincar, a brincar. Digo, no es un tumbling, pero sí te tomabas suficiente vuelo como para poder dar el salto accidentalmente, desde luego. Sí. Y aunque esté cerrada la ventana, puede romper el cuerpo y los cristales. O al revés, me decían que esos cristales que se rompen pueden caer sobre la cama, Dora. Resulta muy peligroso. Y los niños, para ellos es un juego y no miden el peligro. Aquí es en donde los adultos somos corresponsables en gran medida. Eso y las maromas que se hacen, las marometas, en donde su cuello queda expuesto y el peso de su cuerpo hace presión. En la cama es muy peligroso. Y sí, sí pueden alcanzar, no solo altura, sino velocidad. El mismo impulso te ayuda a adquirir más presión y puedes elevarte. ¿En dónde estaban los adultos? ¿Qué tan común era que el niño lo hiciera? A los niños de esas edad no los puedes dejar solos. Tienes que andar atrás de ellos todo el tiempo. Indicarles que sí y que no. Están aprendiendo. Ignoran muchas cosas. Y basta con que realicen una actividad que les resulte placentera y que estén explorando para que insistan y la repitan una y otra y otra. Si no eres contundente y firme a la hora de decirle no y explicarle por qué, el niño lo establece también como un juego. No tires la pelota y se la vuelves a dar. Le estás cargando, la vuelve a tirar. No tires la pelota. El niño no le va a dar el significado de no tirarlo. Para él es un juego ver el efecto de la pelota y cómo mamá se agacha. Eso le va a llevar tiempo a aprenderlo. Es la forma en que se dirigen al niño para darle una orden, como puede ir asimilando y aprendiendo que no es correcto. De otra forma, no lo van a entender. Lo ven como un juego. Fernanda Irigoyen Campuzano, 86 años en Cuauhtémoc. Mario, ¿puede decirme con qué se le quitó la ronquera? A mi hijo de 56 años no se le quita con nada. Y ahora a usted le escucho con voz muy clarita. Ay, con el tiempo. Le compraron otro micrófono. No, pero es el mismo, quejaban este, este y este y no tomaría nada. No, aquí Mario, aquí cambiaron el sistema. Eso fue. Compraron otro micrófono. ¿No fue en casa de Mario? No, no fue en casa de Mario, fue aquí que compraron en el estudio otro aparato. Para los que no tienen buen gusto ni llenadero, otro álbum de los Beatles sale. ¿Qué tal, Beatles? El primer libro oficial de los Beatles en 20 años, detalles ofrece sobre el proceso de separación de este grupo en el 69, una reedición, como si faltaran álbumes, de este grupo. Y ya están en el mercado. Es el primer libro oficial de los Beatles en más de 20 años. Relata de primera mano las grabaciones del último álbum de estudio de la banda, contado por ellos mismos. Son textos que reproducen conversaciones de los miembros de la banda, extraídas de más de 120 horas de grabación de sesiones de estudios. De estudio, cuenta con un prólogo escrito por el director de cine, Peter Jackson, que es el que también va a ser una película de esto, ¿no? De las sesiones de los Beatles. La van a estrenar. Es una docuserie de tres episodios que creo que la estrenan en noviembre. Salió el corto, el avance, ayer o antier, el segundo corto. ¿En dónde? ¿En Netflix? No, en Disney. Oye, la que es espléndida, no sé si ya la pudieron ver, es la de Yesterday, donde es un mundo en que hay un acontecimiento raro y desaparecen los Beatles. Y solamente un cantante, un indoctrano, que recuerda a los Beatles. Nadie más los recuerda, ¿no? Desaparecen de Wikipedia, de todos lados. Todos sus álbumes desaparecen, todo, todo, todo. Solo él recuerda las canciones y las empieza a cantar. Extraordinaria esa película. Aquí hay un trabajo para ti, Alejandro. A ver. En Reino Unido hay una vacante, un casino de la línea Platín Casino. Está buscando a un candidato para que vea los 706 episodios de Los Simpsons, buscando imágenes que ayuden a predecir el año 2022. ¿Y pagarán bien? Cualquier detalle. Puesto único. Se pagan 5,800 dólares para ver la serie completa. Tendrás que invertir al menos 36 horas semanales a lo largo de ocho semanas. Oye, pero ¿cómo puedes determinar algo si no ha ocurrido, que pronostica algo si no ha ocurrido? Todos los pronósticos de Los Simpsons se descubren ya que suceden las cosas. Si todavía no llega a 1922, ¿cómo ya no vas a saber qué pronosticaron los Simpsons? ¿Qué pronosticaron que llegaba Trump? Sí. ¿Qué perdía Trump y dejaba las cosas de cabeza? Todo eso es asombroso, el grado de exactitud con que pronosticaron varias cosas. Pero tienen que ocurrir esas cosas para saber cuál es el pronóstico. Pues yo creo que se trata de recabar los datos que ahí expongan sobre el futuro y ponerlos. Y considerar si... La probabilidad. Sí, es por probabilidad. Es una casa de apuestas la que está pagando esto. Una casa de apuestas. ¿Cuántas probabilidades hay de que un hecho, tal como es proyectado, pudiera la realidad darse?